Buenas tardes, Vivi. Fue operado, en este caso, Gonzalo Maidana, aguardando la familia, está aquí en la puerta por la pronta recuperación. Estamos con Gustavo, su hermano. Gustavo, ¿qué nos podés contar de cómo está él? Tengo entendido que cuando llegó no le habían otorgado una habitación, estaba en el pasillo. ¿Él sigue ahí? Sí, bueno, él ahora está bien, anímicamente está bien, lo operaron, pero sí, sí, está en el pasillo, lo operaron y todavía sigue en un pasillo, ni siquiera en una sala de emergencia, nada, está en el pasillo. Estábamos hablando con las enfermeras, el médico todavía no llegó ahora, para ver si le pueden dar una habitación, porque está en el pasillo, está operado y en el pasillo. Una locura. ¿Les contó algo sobre lo que ocurrió? ¿Él se acuerda completamente todo, cómo fueron los hechos? Sí, sí, sí se acuerda. Bueno, él dice que ya estaba como para pasar el vallado de la policía, estaba dos, tres filas atrás y empezaron a reprimir, balas de goma, palazos, todo, y bueno, ahí dice que no fue ni a dos metros que le tiran aparentemente con una escopeta, un escopetazo, y bueno, le quedó la pierna así como le quedó. Lo operaron, le tocó un músculo y le tuvieron que operar porque perdió mucha masa muscular, entonces le tuvieron que regenerar el músculo. Hay que ver cómo evoluciona, acá 72 horas, y si no hay que volver a operar, que eso esperemos que no suceda. Vivi, acá te está escuchando Gustavo Maidana, y te voy a mostrar mientras la entrada, esta es la entrada que iba a utilizar ayer Gonzalo para ingresar al estadio. Claro, no pudo hacerlo porque se dio este incidente donde la policía comenzó a disparar, bueno, justo él fue uno de los que estaba allí en el momento de que empezaron los disparos de goma. Bueno, Gustavo, ahí te está escuchando Viviana Valles. Claro, Gustavo, encantada. Te estaba escuchando atentamente. Una locura todo lo que contás de principio a fin, una entrada nueva que nunca utilizó, que nunca se hubiera imaginado recibir un escopetazo a una distancia tan corta y que, a ver, no perdió la pierna de milagro. ¿Qué es lo que les dicen a ustedes los médicos? No, sí, no, jamás imaginaba una cosa así. Ya, como le dije recién, ya estaba por ingresar casi pasando el vallado y pasó esto. Empezó a reprimir la policía, tenía la entrada en la mano, igual disparaban así. Fue menos de dos metros, dice, que le dispararon. O sea, disparaban a mansalva, digamos. Sí, 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 tiraron a mansalva al montón y, bueno, a él quedó tirado a un costado, estaba en la vereda, porque hay un video que está circulando que no es él, el que está solo en la calle. Él estaba en la vereda y queda tirado porque estaba perdiendo mucha sangre y se estaba evaneciendo. Y la misma gente lo ayudó, que él me cuenta que se acercaron hinchas que no eran conocidos y lo ayudaron a cubrirlo. Dice que se pusieron cuatro personas como hacerle de escudo para que no le siguieran tirando y con él en el piso. Ay, qué horror, por Dios. Porque estaba en el piso y le seguían disparando. Gustavo, imagino que, a ver, la prioridad de ustedes como familia es que se recupere cuanto antes, que la pierna logre tener esa tonicidad muscular que vos decís que tuvieron que regenerar el músculo los médicos. Pero digo, una vez que esto pase, ¿qué tienen pensado hacer ustedes? ¿Algún tipo de acción legal por lo que pasó? Sí, primero, principalmente que él se recupere bien. Por supuesto. ¿Pero después? Una vez que él se recupere, bueno, nos asesoraremos bien legalmente a ver quién se hace responsable de esto. Porque no sé si se vio la foto de cómo quedó la pierna o si le pueden mostrar, porque es impresionante. Y eso no es un balazo de goma. No es un balazo de goma. Ah, vos decís que lo que, a ver, ayer comenzaron a tirar los policías, ¿no eran balas de goma, Gustavo? ¿O el médico te lo dijo? Esto no puede pasar con un balazo de goma simplemente. El médico nos dijo, esto no es un balazo de goma. Y cualquiera que ve la foto te das cuenta, no es un balazo de goma. Le arrancó un pedazo de pierna. No es un balazo de goma eso. No sé qué será. Un escopetazo seguro, pero no sé si de goma o de plomo, porque como tiene la pierna es impresionante. Ahora, el balazo fue, el balazo o el escopetazo, mejor dicho, Gustavo, fue en la pierna, pero mirá si era en otro lado. En el cuello, en la espalda, en el pecho. Eso es lo que dice él. Recién lanzó un ratito salí de estar con él y me dijo, mirá si me pegan, no sé, en el estómago. Exacto. ¿Qué me pasa? Desde River, por último, Gustavo, ¿alguien se comunicó con ustedes? No, tengo entendido por los amigos de él, que él está en una filial de Bursaco, que se comunicaron, o sea, ellos se comunicaron y dijeron que se iban a acercar para solidarizarse, pero hasta el momento nadie se acercó. Y por último, te quería preguntar, agradeciéndote tu tiempo, ¿sigue en el pasillo del hospital Narciso López de Lanús? A mí me gustaría que si las autoridades nos están viendo y escuchando, que por favor, con tu hermano y con cualquier paciente, digo, nadie merece salir de un quirófano y quedarse en el pasillo de un hospital, con los riesgos que eso genera, ¿no? Me parece que eso lo podrían activar de otro modo. Sí, eso es lo que... También lo mismo, recién hablé con una enfermera que hicieron un cambio de turno de una hora y nos preguntó otra vez porque no estaban enteradas la situación y nos dijo, ¿cómo puede ser que estés operado? Y acá todavía en el pasillo. Se fueron a ver y había un lugar libre, que tampoco era una habitación, era una sala de observaciones donde hay cuatro camillas y había una libre. Y dijo, vamos a ver si te pasamos a esa. A los 10 minutos volvieron y le pregunté y me dijo, no, no te puedo pasar porque me dijeron que nos tienen que dar el ok el médico. Entonces yo hablé con otra enfermera y le dije, ¿dónde está el médico para consultarle a ver si lo pueden pasar a esa habitación o aunque sea? Y me dijo, ya va a venir, ya va a venir, pero hace como una hora, nunca apareció. Qué locura. La verdad es que apelo a que si las autoridades nos están viendo, pero digo, más allá de lo que pasa con tu hermano, ¿no? Ningún paciente que sale de un quirófano se puede quedar esperando en el pasillo de un hospital, con los riesgos que eso genera. Gustavo, ¿qué tiene pensado hacer tu hermano si logra recuperarse de la pierna? No sé cuánto tiempo, ¿de qué tiempos le hablan los médicos? Pero digo, de cara al superclásico. ¿Le da miedo después de la situación que vivió? ¿Le gustaría ir? ¿Le cambió algo la perspectiva de cómo se vive el fútbol, lamentablemente, acá en la Argentina? Y por el momento no tocamos el tema. Él es socio, supongo que siempre quiere ir, siempre quiere ir, siempre fuimos. Hace más de 20 años que voy a la cancha y siempre fuimos. Pero bueno, no sé cómo también se va a recuperar, porque ¿a cuánto estamos del partido? Ahora con todo esto, ya perdí la noción del tiempo, pero dos semanas. Días, claro, exactamente. No sé cómo va a recuperar. Claro, no sé cómo sí se va a recuperar. Es muy difícil. Bueno, pero más allá de si se recupera o no, hay que ver si él tiene intenciones, ¿no? Después de ver las imágenes y, como vos nos decís, una foto que estuvo dando vuelta, nosotros no la ponemos porque la verdad es que es muy fuerte, pero esto me parece interesante. Los propios médicos fueron los que te dijeron claramente por cómo le vemos la pierna. esto no fue una bala de goma. Y eso me parece que es preocupante. Y me parece que sobre eso nos tendríamos que centrar para averiguar si efectivamente los efectivos que estaban a cargo de la seguridad trabajaron con armas que iban más allá que disparar un balazo de goma. Esto me parece interesante, ¿no? Sí, sí. Vino la policía científica también. Pero dicen que no encontraron ningún perdigón. Eso es lo extraño. Lo que pasa es que fue, bueno, vos viste la foto, fue como que le rozó la pierna, la mitad de la pierna, no le dio de lleno porque dijo si no le quiebran huesos. De casualidad. Eso es lo médico. De casualidad. De casualidad no le quiebró un hueso. Gustavo, te agradecemos muchísimo el contacto. Ojalá que se recupere cuanto antes, por supuesto. Te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias. Te dejamos seguir ahí con la familia. Imagino que estarán todos reunidos, expectantes ante lo que le digan los médicos. Sí, sí, es verdad. Estamos acá con mis padres, que encima son mayores, no pueden estar mucho acá. Y bueno, esperando a ver los médicos. Principalmente que lo pasen a una habitación para quedarnos más tranquilos también nosotros. Por supuesto. Ojalá. Gustavo, gracias. Gracias, Gero, también. Buenas tardes a los dos. Gracias.